Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, voz pesada, derride, me encantó Esa niña que rata con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú Tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que tenga el amor y el polémico Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absurdo del todo Eres tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 perdida Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 tú Y agresiva con la vida Loca perdida, perdida, perdida Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años La que me roba la calma La que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años Esa niña que pide locura Esa niña que pide ternura Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años No finge a tener 20 años Eres solo una niña, no quiero hacerte daño Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años Pero que niña más preciosa Ella es todavía un capullo de rosa Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años Es mi niña bonita Cada día más preciosa Esa niña que tiembla en mis brazos Y que finge a tener 20 años Te quiero así Pequeña y agresiva Me tienes locamente enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!